Como puede apreciarse de la lectura del proyecto, la función del Senado no le permite discriminar a favor o en contra de ninguna persona o grupo de interés económico, laboral, político o región del país. En consecuencia, no tiene poder político. Debemos pensar que si se desea tener un Senado alejado de la política partidista, con presencia de personas de experiencia, buen juicio, buena reputación, todo ello a juicio de personas que están en la mejor condición de conocer los padres cogerlos, obligadamente se cae en algún sistema. Por ello, con el interés del futuro del país y no de algún sector o grupo de suidad, la integración del Senado está diseñada para mejor garantizar la idoneidad de sus integrantes, sin ser discriminador, porque en el futuro todo ciudadano, sin excepción, tendrá el derecho de elegir y ser electo cuando llene el requisito de dar, cual es el único requisito. Las características del Senado, quiero enfatizarlas. Estarán formados por 45 senadores y renovados anualmente por una quinceava parte. Cada año entran 3 de 50 años a una edad madura y salen 3 de 65 a una edad actualmente considerada adecuada como retiro. Su periodo, pues, es de 15 años. Los 45 integrantes serán representativos de las 15 generaciones de adultos que en cualquier momento tienen entre 50 y 65 años. La idoneidad, los méritos, calificaciones, honorabilidad y buen juicio de los candidatos para el cargo de Senador será evaluada por sus contemporáneos, quienes pueden juzgar mejor por haber vivido la misma época y los mismos sucesos en la comunidad donde se han desempeñado, y no juzgados por sus promesas y su propaganda, sino por sus ejecutorias y reputaciones. Siendo tan pocos ciudadanos a quienes les toca votar cada año para el Senado, las elecciones son sencillas. Las campañas serían de voz a voz a medida que se acerque el año de elección, o por comités cívicos o coetáneos, pues no tienen caso incluir en el gasto de propaganda masiva dirigida a millones que no van a votar. Siendo que cada ciudadano y sus contemporáneos elegirán a sus tres senadores solamente una vez en su vida, es de esperar que lo tomarán mucho más en serio y lo tendrán bajo consideración con años de anticipación. Será un voto prudente, bien pensado y no improvisado basado en tu propaganda. Se anticipa que el Senado no será de mayor interés a partidos políticos porque sus atribuciones no se prestan para corresponder a favores o compromisos, ya que sólo puede decretar disposiciones generales, abstractas e igualmente aplicables a toda persona, grupo o región del país. En consecuencia, ningún sector o partido puede obtener exclusivo beneficio. Adicionalmente, la no reelección suma a la apoliticidad. El proceso de elección sería, por ejemplo, así. El Tribunal Electoral convoca a votantes por la prensa e instruye sobre el proceso a quienes les toca votar ese año. Enseguida recibe nominaciones con los requisitos establecidos y emite papeletas nominales en papel de seguridad. Luego, una vez llenadas, distribuidas a los votantes, llenadas por el votante, recibe las papeletas en los lugares asignados que pueden ser las municipalidades o las oficinas de gobierno y procederá al conteo. No se necesitan mesas electorales y el proceso es transparente. Para terminar, quiero mencionar que frecuentemente se exime a nuestra constitución de culpa por la situación del país, aduciendo que lo que falta son los hombres. Podemos vivir muchos años con esa convicción, pero solamente comprobará el muy citado dicho de Albert Einstein. Lo cura es seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. La realidad que aún no tiene suficiente reconocimiento es que hay sistemas que sí funcionan y sistemas que no funcionan. Y obviamente, mientras no acertemos en las causas de nuestros males, los seguiremos sufriendo. La sociedad pro-reforma está muy convencida por la seriedad con que este Congreso, y en particular esta Comisión, ha demostrado en la consideración de la enmienda propuesta. Estamos seguros que los miembros del Congreso, y particularmente esta Comisión, ante el fallido sistema que rige el país y con sincero interés en procurar un futuro promisorio para sus habitantes, darán objetiva consideración a los argumentos que se presentan a su consideración, tomando en cuenta que pro-reforma pretende que no se favorezca a nadie en particular, y que todos los buotecos y guatemaltecos tengamos los mismos derechos en la confianza de que si se logra, es el lugar de derechos ante la ley. Los derechos quedarán debidamente protegidos y sacará al país de su pobreza. Muchísimas gracias, señor presidente.